Que, que, que Algo me dice que te llamo el video, no quiero detalles Dando más que garoso, va a tirarme el balcón, Silicon Valley Llamando al phone, pa' darme clases de baile Que pa' descansen, lo que ni me dice que se repita Llamen pa' ver si nos vemos ahorita, no quieren salir a la calle Dicen que hoy está solita, a qué hora voy a llegarle Sonera pide comida, porque saben que voy con hambre Espérenme, no se va a quedar dormida, tengo la poli delante Una libre caleta en la manchila, ready pa' los homenajes Me quedo mirando las estrellas Efectos visuales, nunca lo olvidaré Cualquier cosa me recuerda a ella Sigo moviéndole señales Rock in the shop, se llama Lexi, wow Watching the cops, ya salta como She-Hulk Tengo un dilema como Kelly Row Yo moto médico, príncipe de persia de blood Sense, now, sense, nada más abierto Sueño despierto, God's plans, bitch Me gusta ese burin que está lleno de plastic Me gusta ese culo muy fácil A mí se nota que eres de Cali A mí no te pone tonlari Modelo hueco, no hablamos por walkie-talkie Perdí la cuenta, no saben dónde me escondí Somos la crema de la crema, eh Me quedo mirando las estrellas Efectos visuales, nunca lo olvidaré Cualquier cosa me recuerda a ella Sigo moviéndole señales Me quedo mirando las estrellas Efectos visuales, nunca lo olvidaré Cualquier cosa me recuerda a ella Sigo moviéndole señales Efectos visuales, nunca lo olvidaré Cualquier cosa me recuerda a ella